... ... Adiós, dios, adiós, fomentes, adiós. Y ahora qué más. Pues despedid. Te he hecho amigos por estar. No está mal, pero mejor decirles en los otros poemas los del primer cartel que nos prepararon desde el turno de comienzo. Pues el top toca ya, hoy sí. ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias. Gracias. La realidad es imposible reclinar. Asume el ser de la ciudad que dice de la matobra de Colombia. Juventud, mi vida, y la negada. Transparence de tres cosas según las entranos de COVID. La nueva escritora, la nueva escritora, que no lo he preguntado. ¿Dios, Mariela, Mariela? ¿Dios? ¿Dios, Mariela? ¿Dios? Todo clara. Todo clara. ¿Dios? 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 Yo no quiero más que tú sobradurada, cuando te brotan a niños, no te llegan a sufrir.